Hola, ¿cómo estás? Kaori, yo te iba a decir, Kaori, ¿cómo te sientes? Bien, muchas gracias. Oye, nena, pues fíjate que a lo mejor tú no te acuerdas, pero yo me acuerdo mucho de ti porque cuando empecé con Marina Malpica, tú estabas igual, ¿verdad? En la misma categoría. Sí, empezaron igual. Empezaron igual y me acuerdo mucho en una competencia donde ustedes nos llamaron la atención porque tú y Marina tenían siete años, ¿te acuerdas? Sí. Y yo casi lloraba, tu mamá lloraba porque habían quedado en la premiación y nos regañaron horrible porque estaban bien chiquitas y aún así habían ganado. Y pues bueno, son cosas que pasaron y que se me quedan muy marcadas. Y pues bueno, ya no voy a hablar. Ahora quiero que tú nos cuentes cómo fue que iniciaste en este deporte. Pues fue de hecho una coincidencia porque pues yo cuando mi mamá daba clases, obviamente yo estaba ahí, pero yo nada más lo hacía como de juego. O sea, yo nunca, nunca pensé en sí, quiero que estuve como ahí. Jugaba con las coltionetas, con los aparatos, etcétera. Entonces, pues ya como a los cuatro o cinco años, yo la acompañaba muchas veces a hacer sus revisiones porque como es juez, pues yo la acompañaba como a los clubs, ¿no? De la Ciudad de México y ella constantemente iba al club Naesca, que era de Nadia Taboada. Y pues cada fin de semana, los domingos o sábados y domingos, para pues que ella hiciera la revisión a quintetitas. Estaba todavía entrenando con ella, Carla Díaz y Paola Mota y otras niñas todavía entrenaban ahí. Entonces, pues yo las veía a veces y pues ya no jugaba y etcétera. Pero pues un día que mi mamá la pidieron de juez en el club, pues tuve que acompañarla yo a diferentes competencias. Entre ellas, una competencia en San Luis, la Copa Pablova era entonces. Y pues seguía jugando, ¿no? Entonces a Nadia se le fue una niña de la quinteta Baby. Y entonces le dijo a mi mamá, oye, ¿y por qué no la metemos a ella? Y mi mamá le dijo, pues si quieres. No me sabía yo la coreografía. De hecho, mi primer competencia fue nacional. Y yo iba como correteando a las niñitas porque de verdad no sabía qué onda. Y pues... ¿Y así te aventaste sin saberlo? Sí, sí, pues yo ya sabía. ¿Y tú sabes qué? ¿Tú sabías qué? Yo ya sabía hacer algunas cosas como vueltas de carro o mover las manos y yo las había visto, ¿no? Pero yo aún hacía gimnasia pues jugando, ¿no? Yo no tenía como noción de lo que era entrenar gimnasia. Ya después de que... Pero a ver, a ver, explícame algo. Tú no te sabías la rutina de las babies. No. ¿Y te metiste así? Sí. ¿Sabes qué eso significa mucho y no te has dado cuenta? No. No te has dado cuenta, ¿verdad? Las personas que hacen eso o las niñas que hacen eso son personas que son bien arriesgadas, que no importa. O sea, no lo sé, pero yo lo voy a hacer y vamos, sale con todo. De esas personas que no les da miedo las cosas y que aunque ellos por dentro estén así temblando, van y los hacen. Porque no cualquiera lo haría, ¿eh? Y menos con esa edad que tenías. A ver, síguenos contando. Sí, pues en ese entonces yo tenía cinco años y pues ya después de que competí ahí, la quinteta pasó a ser quinteta A. Entonces fue que ya empecé a entrenar bien, ya me agregaron a la quinteta, yo entrenaba junto con ellas. De hecho, incluso una niña que estaba conmigo en la quinteta todavía siguió más tiempo. La mayoría de mi quinteta pues ya no están, pero pues de ahí fue como inicié mi carrera en la gimnasia a partir de esa quinteta y de que nadie le dio la idea a mi mamá de que formara parte de esa quinteta. Y pues así yo inicié. Pero obviamente mi mamá me llevó a otros deportes después, me llevó a gimnasia artística, me llevó a natación, me llevó a otras cosas y por ejemplo yo estaba junto con ella igual en el mismo deportivo, pero yo en gimnasia artística. Y yo siempre que estaba en otro deporte así, corrí en las escaleras o me regresaba con ella a tomar clase. Entonces yo creo que de ahí me nació el gusto de que yo la vi siempre dar clase y de que siempre me salía de los deportes, o sea, regresaba a la gimnasia rítmica siempre. Y yo creo que eso fue como lo que me atrajo de eso. Oye nena, por ahí yo recuerdo que tú corres muy bien. Tú eres buena en el atletismo, ¿verdad? Sí, pues ya empecé compitiendo como a los 6, a los 7 años en 5 elite y ya de ahí despegué mi carrera como gimnasta. Pero obviamente nunca me cerré a decir, solamente voy a hacer gimnasia y mi mundo va a ser la gimnasia. Pues obviamente me preparo en otras cosas también y la gimnasia me ha servido como base de muchas cosas hasta el día de hoy. Oye, y bueno, ya después de que estuviste en la quinteta, ¿a qué torneo de fundamentos fuiste? Fui al torneo de fundamentos en CDI, ese fue en el año 2006. Y pues ya competí en 5 elite, pero ni mi mamá ni nadie se dieron cuenta de que yo tenía 7 años y me metieron a la clase 5 elite A. Y pues yo tenía una edad menos, ese torneo de fundamento fue en Aguascalientes. Y pues ya sí me acuerdo perfectamente de lo que sucedió, pero creo que no me hizo como daño el haber sido omitida de la premiación. Yo creo que me hizo valorar la carrera que se iba a despegar de ahí. Entonces, pues yo lo tomo como un buen recuerdo porque me satisface mucho el haber participado ahí. Y pues creo que eso es como la parte fundamental de lo que inicia mi carrera. Así es. Oye, mi amor, y ya después de que estuviste en un quinteta libre, bueno, fuiste pasando de categoría en categoría y ahorita ¿en cuál estás? Uno B. Ya, o sea, prácticamente ya llegaste al final de tu carrera deportiva. Ya nada más decides tú si sigues o paras. Y yo quiero saber qué vas a decidir. Pues he pasado por todas las clases. Incluso he hecho conjunto antes que había cuarteta, antes que había pues otras cosas también, ¿no? Duetos, etcétera. Entonces, yo creo que ha sido padre como todo ese proceso. Hice proceso de selección igual para estar en el cenar, en concentración y todo. Pero pues la vida me ha llevado por otros caminos. Entonces, pues yo quiero seguir en la gimnasia activa prácticamente toda mi vida. Si no es como entrenadora, yo creo que haciendo investigaciones fructíferas. Pero lo que quiero en realidad para la gimnasia en mi país es que se vea como una potencia pues mundial y reconocida. Es decir, que uno de mis sueños más grandes yo creo que es el ver a México pues brillar independientemente de las gimnastas que estén. En ese momento yo creo que es lo que más me satisface a mí. Pues yo creo que tú vas a ser una excelente entrenadora. Y cuando te vea, dentro de unos cuantos años tú vas a decir, te lo dije. Pero vas a, vas a, dime. Pues yo ayudo algunas veces a corregir o a entrenar o a enseñar maestrías o no sé, algo, ¿no? Algo que pueda. Pero no sé, a veces no me veo como entrenadora, como que me resisto y no quiero, digo, no, de entrenadora no. ¿No les tienes paciencia? Sí, 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 pero no, no quiero estar como dentro de, del ámbito. ¿Pero quieres preparar o quieres investigar o qué es lo que quieres hacer? Sí, quiero investigar, quiero pues descubrir como nuevas cosas y seguir con mi cuerpo activa con la gimnasia, aunque esté grande. Yo quiero seguir no compitiendo, pero sí a lo mejor practicándolo. Ay, este, nena, casi, casi que te estoy viendo ahí a un lado mío. Bueno, pero vamos a dejarle, ahora sí que uno no sabe y yo nunca me imaginé tampoco ser entrenadora. Y pues bueno, a lo mejor algo vas a hacer que te va, si tú quieres descubrir algo para que México salga adelante y que sea una potencia, tienes que estar ahí, tira. Entonces vamos a ver en qué, a lo mejor, quién sabe, porque llevas toda tu vida de gimnasta, llevas muchos años y yo te he visto competir, te he visto correr, te he visto correr y digo, tienes mucho talento, nada más que en la vida siempre nosotros venimos a algo y eso hay que descubrirlo. Cuando uno lo descubre, para qué venimos en la vida, hay que disfrutarlo porque es lo que nos toca y a lo que venimos a ayudar y más que nada cuando queremos ayudar a los demás. Oye mi amor, ¿y tú has tenido así como que tus momentos de mucha tristeza en todos estos años? ¿Algún momento que recuerdes mucho? Sí, pues de hecho yo cuando tenía 12 años, estaba en clase 3, pero pues yo me acuerdo que era muy complicado llegar como a los primeros lugares, tuve algunos primeros, pero fue como de transición por todos estos cambios físicos que hay en el cuerpo y porque yo estaba muy indecisa. O sea, yo no sabía si ya quería estar en la gimnasia todavía o no, había tenido una carrera, pues, pues tengo una carrera larga porque pues desde los 3, 4 años estoy en la gimnasia prácticamente toda la vida, pero pues bueno, fui a Olimpiada desde que tenía 8 años, entonces ya de los 8 a los 16, Olimpiada, Olimpiada, Olimpiada y pues a los 12 yo quería hacer otra cosa, ¿no? Yo quería empezar a bailar porque había ido algunas clasecitas de ballet en el taller coreográfico de la UNAM, pero pues yo nada más iba como por recreación igual a ballet y a los 12 años yo quería entrar a una escuela profesional, a la nacional de danza, pero pues hice la admisión y pues no me quedé, entonces decidí igual seguir en la gimnasia, fue un proceso muy difícil porque varios de mis maestros me dijeron, ¿y estás segura que quieres estar en esa escuela porque tienes que dejar la gimnasia y todo? Y yo decía, sí, lo dejo todo por estar en la escuela de danza, pero al final que no se da que esté en la escuela de danza, yo dije, entonces la gimnasia es lo que me va a llevar por el camino. Ese fue tu momento más doloroso, ¿no? Sí. ¿Y tu momento más emotivo? Pues he tenido muchos momentos emotivos en la gimnasia y en la vida. Yo creo que de los más emotivos es que son varios, la verdad, pero yo siempre desde pequeña me planteé ser medallista de Olimpiada Nacional, entonces yo creo que lo más emotivo fue cuando yo logré esas medallas. En 2009 obtuve una por equipos con Distrito Federal, de tercer lugar, y en 2016 es cuando yo consigo mis tres medallas de bote en Olimpiada, en cinta, en hola y en aro. Entonces fue muy emotivo para mí porque estaban mis papás, mi mamá, y es algo que yo ya no me acordaba, pero que mi mamá había guardado en una hoja que yo dibujé. Entonces, pues creo que ese es el momento más emotivo y cuando me llaman al Panamericano de Clubes en Guayaquil, igual fue un momento muy emotivo porque yo quedo en la final de cuerda y pues fue muy emocionante el haber participado y que mi mamá estuviera coacheándome en ese momento. Creo que han sido uno de los momentos más significativos en mi vida gimnástica. Ah, ok, ok. Oye, nena, ¿y quién es tu entrenadora actualmente? Actualmente mi entrenadora es mi mamá, Fitlali. ¿Tu mamá? Sí. Y bueno, es que yo siempre pregunto qué significa tu entrenadora para ti, pero a ver tú dinos. Pues todo, o sea, es como mi pilar fundamental para realizar todas las cosas. A veces soy una persona muy insegura, a veces tengo miedo, a veces me dicen como de, ay, es que soy payasa porque no hablas o así. En realidad soy muy introvertida, muy, muy introvertida. No sé, a veces me pongo como con algunas niñas, igual como ahorita que yo compito en clase 1 con niñas de selección, a veces como que me da miedito y cosita hablarles. Pero no es porque yo no quiera y así, sino porque a veces tengo como que miedo, pero yo creo que mi mamá ha sido pilar fundamental para que yo quise como ese miedo, esos estereotipos que tengo igual sobre mí. Porque a veces digo, no, es que no soy tan buena o no, es que no puedo con esto o así. Y entonces ella es como mi contraparte y me dice, pero hazlo. Y entonces sí, y entonces vamos para adelante juntas y creo que eso es lo más importante. Oye, Kaori, ¿tú te imaginas todo lo que puedes lograr el día que te quites ese miedo? ¿No te has puesto a pensar en eso? No. El día que tú digas, ya no tengo miedo, sale, lo que venga, vamos. Ese día vas a lograr muchísimas cosas porque tú eres una niña muy talentosa y veo que eres una buena niña, nada más que tienes que tener como más seguridad y tener más confianza en ti. Acuérdate que las personas que no llegan al éxito es porque no se las imaginan. Tú imagínate llegando a donde tú quieres llegar, lo que tú quieres lograr, velo aquí y vas a ver que lo vas a lograr. Es bien fácil, nada más es cuestión de hacer así, adiós miedo, sale, vamos. Sí, porque de verdad eres muy talentosa. Yo te he visto y veo que tienes ganas, pero te hace falta así como un, como diría una amiga de Mérida, Mónica Ortega. No puedo decirlo aquí, pero una vez con Brittany me dijo, Brittany es muy buena, muy buena, pero le hacen falta un psicólogo o dos, o dos, para que reaccione. Entonces tienes que pensar eso, mi amor, si tú quieres lograr algo, ponlo aquí, aquí, imagínate, imagínate, yo voy a estar así, 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 y quítate esos miedos para que lo puedas hacer. Estás a tiempo y eso es muy rápido, no creas que, ay, en un año, no, en un año no, ya. Terminando la entrevista empieza a pensar, a pensar qué es lo que quieres, dale, vamos, lo hacemos y listo. Porque de verdad, este, te lo mereces, Kaori, tú y tu mamá se lo merecen. Oye, mi amor, y cuéntame, ¿en todos estos años has pasado por tu cabeza en lo que el dejarla alguna vez la gimnasia? Sí, pues, a los 12, cuando hice mi examen de admisión a la, a la nacional de danza, fue que yo pensé, ya voy a dejar la gimnasia definitivamente, pero por una u otra razón no se dio, vinieron muchos éxitos en la gimnasia, les agradezco mucho por parte, porque me permitió crecer como persona, y, bueno, posteriormente, ya que estuve en preparatoria y universidad, algunas veces se me hizo como complicado compaginar la gimnasia, porque justamente me encontré con otros deportes en los que podría destacar, también me encontré con que la carga escolar ya era muy pesada, entonces, pues, sí pensé en algún momento como de tener la gimnasia para poder dedicarle todo el tiempo a la escuela, que finalmente la escuela es como fundamental para poder adquirir muchas oportunidades y conocimientos. Oye, Reina, tienes razón, la escuela es fundamental, pero tú puedes hacer de esas dos cosas y hasta tres si quieres, pero nada más hay que proponérselo. Oye, Reina, ¿sabes cuántas medallas tienes? Pues, no las he contado bien, pero yo imagino, y yo tengo un cajón de medallas, yo imagino que alrededor de 300, 400 medallas, porque sí las he visto, pero contado así, número, número, no. Oye, ¿y por qué no las pones así como en una base con unos tubos y las pones así en la entrada de tu casa para que digan, guau, todas esas medallas? ¡Presúmelas! ¡Presúmelas! No, presúmelas, tú las pones ahí y toda la gente que entra y se va a asombrar, y todas esas medallas son de Kaori, sí, son, es de su trayectoria, ¿no? Sácalas del cajón y ponlas a la vista para que las vean y las vas limpiando y las vas ordenando bien bonitas para que las puedas lucir. Ese es tu trabajo, Kaori. Sí. Tienes que enseñarte, tienes que mostrarle a la gente todo lo que has vivido en esto. Oye, nena, ¿tienes alguna gimnasta de México a la que admires y una de fuera? La gimnasta que más admiro de México definitivamente es como mi top desde que soy chiquita, a sobre todo cuando la vi en Guadalajara, en vivo, fue... ¿Es quién? ¿Es quién? ¿Quién? Cintia Valdés. Ah, Cintia. Sí, o sea, desde que la vi en Guadalajara, 2011, se me quedó muy impregnado, muy increíble experiencia, fue ver en vivo Guadalajara, los Panamericanos, verla ganar, seguir mucho tiempo su carrera porque incluso mi mamá tiene algunas memorias de antes donde ella aparece, entonces creo que ha tenido una... tuvo una carrera muy larga, tuvo igual como muchas situaciones difíciles, entonces yo creo que me identifico con ella porque igual tiene un carácter, ¿no? Entonces me gustó mucho entrenar, compartir con ella, verla con ella, fue como una de las satisfacciones mejores que tuve y pues por eso yo la admiro demasiado. Igualmente porque pues es la mayor medallista panamericana de todos los grupos posmujer, entonces y que sea de gimnasia rítmica es muy significativo y pues de fuera es muy curioso porque la gimnasta que yo siempre he admirado es Julie Settling de los Estados Unidos. Me encantó como gimnasta, aunque ya sea una gimnasta retirada, la admiro mucho por toda su fuerza porque siempre fue muy fuerte para ir a Olímpicos igual y la vi en vivo y fue realmente llenador porque amaba como sus saltos, eran súper padres, aunque no fuera una campeona así súper top, yo la admiro por lo que es como persona y la admiro por todo lo que realizó por su país. Ok. Oye, Reina, ¿qué cosa es lo que tú le dirías a todas esas niñas que se retiraron ahorita en esta situación de pandemia? Bueno, pues yo creo que les diría que en realidad reflexionen qué es lo que tienen como meta y qué es lo que buscan porque bueno a veces decimos no es que quédate en la gimnasia porque pues a lo mejor en ese tiempo de cuarentena descubres que es algo que no es para ti, ¿no? o que finalmente estás buscando otros objetivos. Entonces igual para las que siguen entrenando como plantearse esa situación y las que lo dejaron realmente por flojera o porque no se sienten motivadas, pues realmente si tienes una meta, yo creo que aunque esté detenido el momento o aunque tú pienses no, nunca voy a llegar a algo, pues siempre va a funcionar. Como una alcancía, ¿no? Que pones moneditas para llegar a tener puesto ahorro, ¿no? Igual si yo meto mi monedita con el entrenamiento, aunque sea en cuarentena, yo voy a llegar a ahorrar o a obtener muchos conocimientos que me van a ayudar para todas mis competencias futuras. Entonces yo les diría que pues sí lo pensaran, ¿no? Como que lo pensaran como este ahorro para fortalecer sus competencias y no como algo de perder el tiempo o no hacer nada porque finalmente uno pierde condición, uno pierde motivación también. Entonces pues es como ir con tu voluntad y saber que en realidad quieres. Yo veo que es como una muestra real de lo que en realidad queremos, ¿no? Porque si tú quieres algo, pues vas por ello. Así es, Kaori. Mira, ese ejemplo que pusiste como de un ahorro, es bueno, así les voy a decir a mis alumnas, acuérdense que esto es como un ahorro, si no estás aquí y no tienes nada ahorrado y cuando regreses, ya regresas y no hay nada. Y la otra ya te ganó porque estuvo ahí metiendo y metiendo. Oye, mi amor, pues me dio mucho gusto platicar contigo y pues bueno, decirte que yo tengo recuerdos tuyos porque siempre que al principio cuando estaba con Marina para arriba y para abajo siempre eras tú también, tu mamá y tú, ahí andaban las dos. También recuerdo que era con Masha y que eran como que las tres son, iban así casi juntas y este, y pues sí, me da mucho gusto platicar contigo y pues a ver, creo que aquí tienes a toda tu familia saludándote. Y, ¿quién es Pati Acosta Rojas? Ay, no sé. Ah, yo pensé que la conocías. Hola Pati, a ver, es que aquí hay varios saludos pero no la, no, no sé. Tú los vas a revisar ya con calma, sí, para que ahí les contestes. Y pues bueno, te mando un abrazote. ¿Algo que quieras agregar, Kaori? Pues, yo creo que todo lo que, lo que podemos enseñar se puede cumplir, entonces yo me siento muy afortunada de estar en la gimnasia, sea de alguna forma u otra, creo que me ha aportado mucho a mi vida, entonces creo que ha sido como muy importante para mi crecimiento como, como persona. Ok, mi amor. Pues te digo, te mando un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros platicando de tu vida. Y pues bueno, gracias a tu mamá también y a todos los entrenadores y personas que trabajan en el Club GAM, también y a todas las niñas que por cierto dicen que te admiran, todas las niñas del Club GAM quieren ser como tú. Y pues bueno, hay muchos ahí mensajes de que te admiran, de que te quieren, léelos con calma y contéstale. Y pues yo te mando un abrazo. Muchas gracias, mi amor, y estamos en contacto y espero pronto vernos por las competencias. Dale, besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!